Ah, 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 ah Llegó Julio y con este son 27 A mí no me amenaces, date media vuelta y pese Solo me inclino al retrete No voy a quejarme por lo que ya era evidente Te pones triste o te haces fuerte Me lo enseña un viejo que hoy por hoy está demente Sabe a perico y aguardiente Noches en esos bares donde no quiero volver Me deja el alma escribiendo al amanecer Trazo donna con rona ahorrando pa'l revolver Es mi plan de retiro, ¿qué le voy a hacer? No suelto la botella, ya sé 15 No juego por esguince de tabi Que solo compito conmigo, duelo a muerte, mata o vive En cada letra hay un crimen de carácter pasional Ignora los mensajes y aún escribe Digo lo que siento y siento lo que digo Palabras son armas, lenguaje del alma I'm a fuck that, I'm a fuck that, I don't need it Lo veo todo claro Sin motivos pa' celebrar pero alzando la copa Agradezco a la familia, no hay palabras pa' la tropa Sacando el corcho, mirando otra boca Olvido todo, estoy llenando su copa Que no pare así tenga el alma rota Aunque me sangren las encías vuelvo al infierno por complace Lo entendí, morir por esto es mi gloria Me lo dijo ese demonio que sobre mi hombro llora Otro cigarro para ver pasar las horas Envenenando el café siento un palpitar en la horta Mis líneas gordas como si fueran de coca Solo hablo de lo que vivo, no hay principios que nos forjan El tercer disco, kamikaze, nippon, kaigun No tengo claro que rapeo hasta el cajón Retirarme no es opción Puse mi condición Para el curso especial, dedicación